Para el presidente de Anchan Mario Arana, el informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos es un llamado a que se revise el orden democrático en el país. Bueno, creo que es un informe que yo invito a todos los nicaragüenses a leer. Es un informe muy escueto, claro y contundente. Y verdaderamente lo que llama es a poner atención sobre lo que ha ocurrido en Nicaragua desde el punto de vista de violaciones de derechos humanos, pero va más allá, ser más claro y explícito sobre que aquí realmente tenemos una ruptura del orden democrático, verdaderamente. Y eso llama a que busquemos solución a ese tema porque para efectos prácticos pone en cuestión la legitimidad del ejercicio de la democracia en el país. Entonces es un planteamiento serio, duro, verdaderamente, pero a la misma vez en realidad en las recomendaciones invita al país a subsanar todos estos problemas. El titular de Anchan e integrante de la Alianza Cívica no descarta la expulsión de Nicaragua de la OEA como resultado de la ruptura del orden democrático. Bueno, mira, es decir, se está llamando a una Asamblea General como parte de las recomendaciones. Veremos si a la hora que se dé la reunión del Consejo Permanente ese planteamiento se mantiene y efectivamente el llamado se hace, se concreta. Es decir, efectivamente uno de los escenarios ahí es que la Asamblea decida suspender a Nicaragua por razones de esta ruptura en el ejercicio del orden democrático. No es necesariamente, entendemos, lo más probable. Es decir, no pareciera ser que la intención o el sentimiento de los países vaya en esa dirección. Más bien quisiera y quiere que la OEA siga involucrado con el país y en ese sentido más bien se abren las opciones de que o ellos conformen una comisión de más alto nivel de cancilleres para que venga a trabajar con el gobierno a subsanar o simplemente se le invita, se le dice al gobierno subsanar y realmente se espera pues que el gobierno responda. Y si no responde, pues luego podrán haber otras consecuencias. El informe de la comisión detalla que en Nicaragua hay una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias.